¡Bien, bien, ya está el costo! Estamos de regreso también por casa. Gracias por seguir con nosotros. Gracias. 11 del día con 38 minutos. Y ahora vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo. Cómo podemos aprender a leerlo. Cómo podemos empezar a entender cuáles son las señales que empiezan a aparecer. En la mañana estábamos hablando acerca de cómo podemos reconocer nuestra postura, qué es lo que está ocurriendo, nuestra respiración. De pronto, ¿cómo hacían antes cuando no había todas estas máquinas y toda esta tecnología para descubrir lo que pasaba por dentro? A ver, pues, ¿cómo hacían los bravos? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Yo no sé si te miraban el ojo y traían hojas y respiraban. Pero puede ser, todo es posible. El arte de la observación, de hecho, es algo muy importante. Bueno, la medicina es milenaria. Y hay muchas técnicas, muchas culturas y muchas formas de descubrir qué es lo que pasaba con nuestro cuerpo cuando no contábamos con la tecnología de ahora. Y nuestros invitados nos van a contar, pues, cómo hacían y cómo se hace hoy en día. Están con nosotros Luis Hu. Él es especialista en medicina integrativa y oriental. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Cecilia, ¿qué tal? Luciana Gertzi, ella es doctora en terapias alternativas y Julio Cáceres, especialista en técnicas de yoga. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Un aplauso. Gracias por nosotros. Bueno, la pregunta de arranque, ¿no? Como estábamos diciendo en la presentación, ¿cómo se hacía antes para poder descubrir qué era lo que realmente estaba pasando con nuestro cuerpo? Fuera de los signos más o menos regulares, de pronto una fiebre, de pronto algo que era evidente, ¿no? Pero, ¿habían técnicas para poder descubrir el estado de nuestro cuerpo interior? Bueno, sí. Tanto en medicina occidental, tradicional, hipocrática, hay una disciplina que se llama fisionomía o fisiognomía. Y en medicinas orientales igualmente. De tal manera de que se podía deducir que hay situaciones tanto del funcionamiento del organismo interno como paráctes de la personalidad o del carácter de la persona que se puede traducir en formas físicas en el rostro o en el cuerpo. Esa es la fisionomía, ¿no? Ahora, usualmente es mucho más rica y más exquisita la medicina oriental porque tiene un concepto holístico de espíritu, alma, cuerpo. De tal manera de que ahí se puede, digamos, hacer una integración mucho más rica para tomar información para propósitos de diagnóstico. ¿Será cierto entonces sobre esa premisa que todo lo mental también se puede volver físico? ¿Uno puede atraer ciertas cosas? Así es. Uno puede reflejar, incluso en la actitud con la que llega un paciente, qué cosa es lo que está pasando con él. Por ejemplo, si un paciente viene con la cabeza agacha, se coge las manos y dice, doctor, buenos días, obviamente no está feliz. ¿No es cierto? Entonces ya tú de arranque ya sabes que el paciente está trayendo una congoja, ¿no? Porque se está escondiendo, ¿no? Diferente a que yo entre a tu consulta y te diga, doctor, buenos días, ¿cómo está? La sonrisa en mi cara, los ojos bien abiertos, diciendo, bueno, sí, tengo una expectativa, tengo un problema, pero no estoy tan mal. ¿No es cierto? Entonces la actitud que tienen los pacientes de entrada a un consultorio ya nos van dando una orientación de lo que está pasando. En yoga se practica mucho, digamos, bueno, junto con las posiciones, las asanas, la respiración. Y creo yo que, bueno, muchas personas coincidirán conmigo que el primer alimento, nuestro primer alimento es el oxígeno, ¿correcto? Y va muy de la mano con, digamos, la práctica de yoga en este caso, ¿no? Eso más bien podría ser de forma terapéutica, ¿vale? Es decir, en ayuda de alguna situación de enfermedad. Sí. En principio, la respiración es la esencia del yoga, es el fundamento. La respiración en posturas, las posturas clásicas que vemos en yoga, es que hace funcionar de determinada manera. Entonces, cada postura es como una plataforma, activa, por decir, las suprarrenales y los riñones. O una torsión activa la columna vertebral, activa distintos nervios, distintos órganos. Están activados. ¿Qué cosa hace que se carguen, se energeticen, se regulen? La respiración. Entonces, en la postura viene la respiración. Y es un poco lo que decía él, es que la mente puede influir en el cuerpo y yo ves al revés. Usamos el cuerpo para conducir la mente. Entonces, es una disciplina cuerpo-mente. Es a través del cuerpo que yo manejo la conducta. Es el fundamento de psicofisiología. Claro, claro. Bueno, igual, de cualquier forma, en realidad, me imagino, esto viene a ser como el yin y el yang, ¿correcto? Es algo que se retroalimenta y a la vez es un engranaje y no puede ir el uno sin el otro, ¿no? Exacto. Y viceversa. Exacto. Ahora, en el tema de leer nuestro cuerpo y, digamos, qué es lo que nos quiere decir, porque muchas veces, también, bueno, he leído, escuchado, que las enfermedades es una llamada de atención por parte de nuestro cuerpo. Exacto. Correcto. ¿Qué, digamos, qué se puede visualizar o de qué forma se puede ver o, más o menos, un poco, para las personas que nos están viendo, qué podría ir indicándonos algo, que algo no está bien, que de repente nos diga, ya es el momento de visitar a un especialista? La actitud, la postura, la mirada, o sea, ¿cómo se ve? Posiblemente todas esas señales son indicadoras de alguna, o de normalidad o de enfermedad. Y es cierto, filosóficamente se puede pensar que una enfermedad es una jalada de orejas de la naturaleza por alguna desarmonía que la persona está viviendo o cometiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo miro un rostro, claro, el rostro se suele dividir en tres partes. La parte superior, sobre las cejas, la inferior, que es de la parte inferior de la nariz hasta las cejas, y la parte inferior, que es la parte media, y la parte inferior, que es de la nariz, al mentón. Ya. Característica de la esfera espiritual, de la esfera emocional o alma, o de la esfera más física o más de voluntad. De esta manera que personas que tienen frente amplia, usualmente van por el lado más intelectual o más espiritual. Las personas que tienen más fuerza a nivel medio, más de tipo emocional. Y las personas con mandíbula fuerte son de mucha voluntad, de mucho poder, de concreción, por ejemplo, ¿no? En general. Pero ahora, si yo veo, por ejemplo, unos ojos con bolsas, usualmente bolsas debajo de ojos se atribuyen más a un tema de problemas de riñón. ¿Por retención de líquido? Por retención de líquido, pero también porque esta es la zona del riñón. En medicina oriental, esa es la zona del riñón. Todo está relacionado, es como una gran red, entonces. Así es. Si siempre hay una respuesta interna a través de la piel. En medicina oriental, 5.000 años, los órganos internos se expresan en la cabeza. Por ejemplo, los riñones se expresan no solamente debajo de los ojos, sino a través de los oídos. Hígado, vesícula, por los ojos. Estómago, vaso, páncreas, por la boca. El pulmón, por la nariz. El corazón, por la lengua y por la nariz también. O sea, esto no es un psicosomatismo de hace 20 años, es un 5.000 años de tradición. Claro. Y frente a esto, las personas que se hacen alguna operación, cirugía, y que de esta forma están corrigiendo, alterando su fisonomía, bueno, con la que vinieron al mundo, ¿cómo se interpretaría en ese caso? Perturban tanto la función como la estructura. Por ejemplo, labios que, digamos, naturalmente son delgados y se quieren engrosar los labios mediante un tema de implante estético. Por ejemplo, labio inferior representa el colon, labio inferior. Entonces, si la persona hasta los 30, 35 años tenía un labio normal, pero quiso agrandar el labio, entonces se implanta lo que quiera implantarse, ¿no? Entonces, esto ya tiende a generar problemas de trastornos de colon. O son diarreas crónicas o son estreñimientos crónicos también, ¿no? O sea, una intervención de tipo estético, para afuera va bien, pero para adentro puede perturbar. Así existe un rebote entonces. Sí, hay un, claro. Claro, porque normalmente escuchas que no, no pasa nada, porque como es la piel, el cuerpo se adapta y todo va a estar bien, pero puede haber una reacción. O las operaciones de nariz, las rinoplastías, ¿no? Incluso las cirugías abdominales, ¿no? Hay mucha gente que se somete a cirugías abdominales y cuando tú tienes una cicatriz hay un corte energético. Entonces, el paciente siempre te refiere, después de mi cirugía yo me sentí así, ¿no? ¿Y las cesáreas? Exactamente. En el caso de las cesáreas hay un corte, en esta altura tenemos el chakra sacro. Cuando tú cortas esa zona hay un corte en la parte de la sexualidad. Igual que en el chakra raíz, cuando la mujer da luz normalmente le hacen una episiotomía. Ahí estás rasgando el chakra raíz. Entonces, hay algunas manifestaciones, no solamente físicas, sino mentales y espirituales que se van a dar después de esa cirugía. Por eso es importante cuando uno hace una historia clínica saber qué ha pasado en el cuerpo para saber qué está pasando ahora con el cuerpo después de la cirugía. O sea, hay cortes energéticos que tenemos que ayudar a modificar con algunas técnicas como el yoga o la bioenergética y tratar de armonizar esa zona que ha sido cortada. Complemento con la parte de cesárea. Hay dos tipos de corte en cesárea. La infraumbilical, de ombligo hasta pubis. Pero hay corta, por ejemplo, ya en concepto ya acupuntural, ahí hay un punto que se llama vasoconcepción 6. En chino significa chihai. Es el punto, el puerto de vida. Ese es el lugar donde hay el harakiri. El harakiri no es en cualquier punto. Es en ese punto. El otro punto puede hacerse cinco cortes y no pasa nada. Pero hay un punto. Pero ese punto que está a dos centímetros y medio debajo del ombligo, ese es el punto chihai, el punto de fuente de la vida. Ahí se sirve, ese es un punto de estimulación grande. Entonces, si hay un corte infraumbilical por cesárea, entonces están destruyendo eso y por lo tanto toda esa esfera se ve debilitada. Y la persona como energía general también se ve debilitada. Bueno, antes la cesárea se practicaba de manera vertical. Vertical, como un cierre. O al revés. Es la fan steel, que era más bien... Y si es así, cortaban vasoconcepción, caranales de meridianos en acupuntura de riñón, de estómago, de vasopáncreas. Cada vez más abajo, ¿no? Tengo entendido. Bueno, pero el corte, que en realidad lo hacen más abajo por el tema estético, para que la señora se pueda ponerse en bikini, ¿no? Pero energéticamente sigue habiendo corte. Exacto. Entonces, hay problemas igual. Pero entendemos que ya el procedimiento de la cesárea es en casos de emergencia muchas veces y otros más bien condicionados. Entonces ya se ha vuelto un poco así. La disputa está en que si es negocio o no es negocio, qué sé yo. Pero en algún momento ha tenido que ser por emergencias y para salvar la vida de la madre y del niño. Entonces, en ese caso sí está justificado a pesar de la consecuencia. Pero al margen de esto, ¿ese corte y esa ruptura de energías se puede reconstituir, se puede recuperar? ¿Hay alguna forma de pronto de volver a reponer esa energía, esos cables, esos canales? La terapia neural o acupuntura alemana es la infiltración de procaína, que es un anestésico local y que logra precisamente revertir ese daño que ha sido hecho quirúrgicamente, ¿no? La cicatriz hace una reversión de la potencia energética de la membrana. O sea, sí es posible recuperar. Pero, digamos, aplicando una especie de anestesia, anestesiándolo. No, no, no. No, es que el anestésico local, como la procaína, tiene otra propiedad aparte de anestesiar. Es de repolarizar la membrana celular. O sea, células que están debilitadas porque son células cicatriciales pueden volver nuevamente a tener la función de célula normal. Ah, caramba. Se revierte. Claro, porque si no sería complicado. Es una acupuntura, pero le aplican procaína ahí. Bueno, y en este caso, digamos, también el yoga, digamos, un poco ayuda. También estaba escuchando y he leído también al respecto del tema del estrés que va de la mano directamente con las enfermedades, ¿no? Y, bueno, hay diferentes prácticas que se sugieren en el alivio del estrés. El yoga es una de ellas, ¿no? Sí, efectivamente. El tema es de que el yoga es una cultura física, no para fuerza cardiovascular o muscular, sino todo lo contrario. Es una cultura física para el sistema nervioso, para los órganos. Entonces, hay masaje de riñones, masaje de vejiga, de ovarios, de hígado, de páncreas. Hay trabajo para llevar sangre y energía a la columna vertebral. Entonces, ¿qué sucede? El estrés es producto de las superrenales. Es el cerebro que percibe situaciones de tensión que le impele ese mensaje a las superrenales. Las superrenales sueltan glucocorticoides, arenalina, y eso produce una tensión muscular, aceleración del corazón, respiración agitada. Eso continuamente va llevando al cuerpo al agotamiento. El yoga neutraliza eso porque la esencia del yoga es neuroendocrina. Entonces, trabaja en regular las endocrinas y a través de la respiración, la inteligencia emocional. O sea, todo estado mental tiene su correlato respiratorio. Hay una respiración de angustia, una respiración de temor, hay una respiración de cada estado mental. El yoga rompe todas esas a través de la respiración, con una respiración profunda y lenta. ¿Y qué hay de las personas que tienen algún problema a nivel columna vertebral? ¿Pueden realizar estas posturas? O en este caso, ¿qué es lo que se sugiere? Y esto también influye en la postura, digamos, a la hora de caminar, a la hora de hacer las cosas. Sí. O sea, en Hatha Yoga, que es la parte física del yoga, porque el yoga es un tema muy amplio, no es solamente la parte. La Hatha Yoga trabaja con 84 posturas del cuerpo y cada postura tiene variantes. Ahora, hay 22 posturas básicas. Dentro de esas 22 posturas básicas, hay una forma de, en vez de hacerlas estáticas, sin movimiento, convertirlas en dinámicas. A través de una gimnasia gentil, que la puede hacer una persona de 78, 85 años o la puede hacer un niño de 5. ¡Qué buena idea! Donde se hacen todas las posturas de manera sencilla, combinadas con respiraciones rítmicas, ralentizadas. Entonces, una persona que tiene una lesión en la columna, estos puede hacer, pues, de estas 38 ejercicios que contempla una gimnasia de este tipo, puede hacer, pues, 30, 25. Claro. O sea, uno puede hacer evitando lo que tiene lesión. Hay gente que tiene problemas en las rodillas, entonces no hace cosas que le doblen y le flexiona las rodillas, pero trabaja la columna, el cerebro, las superrenales, todos los órganos. Y así, una persona que tiene problemas en la columna, de repente no puede hacer un arqueo exagerado, pero puede hacer una flexión leve. Claro. Entonces, el fundamento está en la respiración y en una serie de movimientos que activan riñones, hígado, páncreas, estómago, intestinos, etc., el cerebro y la columna vertebral. Es un poco la idea. O sea, una persona con limitaciones sí puede hacer muchas cosas y otras moderadas. Ahora, ¿existen las terapias y la medicina, bueno, médica con, de pronto, drogas y sustancias que pueden estimular al cuerpo a la recuperación, qué sé yo? No creo que sea complicado mezclar ambas cosas. Supongo que se suman para una recuperación más pronta o más urgente. ¿Es así? Eso es lo que se llama medicina integrativa. Es decir, la medicina convencional con todo su aporte farmacológico, que es muy importante porque una persona que está con un cólico renal, yo no voy a estar esperando a hacerle una acupuntura o una dieta. Exacto. No, no, ahí se entra con lo que tiene que entrarse, ¿no? Es parte de realidad y de responsabilidad. Pero también existe un abanico de sistemas alternativos naturales, medicina natural hipocrática, acupuntura, terapia neural, medicina homeopática, ortomolecular, etc. Cada una con su propio criterio, ¿no? Y se puede, puede haber una complementación de armas. Eso que se llama medicina, hoy ya se está llamando eso medicina integrativa. He escuchado una terapia con ozono. No sé si ustedes están al tanto del tema y cómo está funcionando. El ozono, que es un oxígeno O3, es un elemento que genera, es un analgésico, es un antiinflamatorio. Trabaja, o sea, por lo tanto, donde haya este tipo de problemas va bien. Puede tener una vía de, por ejemplo, a nivel rectal, ¿no? Llevar a ozono es para una desinfección porque el ozono es muy potente antiséptico, ¿no? Para ese lado. Pero también puede ingresar, sacar sangre, ozonizarla y devolverla como un suero de sangre. Es una autoemoterapia ozonizada que permite el estímulo de las enzimas antioxidantes que tenemos. Tres enzimas antioxidantes básicas que todo ser humano tiene. Pero si están en un nivel bajito, entonces el ozono las estimula y, por lo tanto, para enfermedades crónicas va bien. Para medicina anti-envejecimiento también, ¿no? También va bien. Sí, he escuchado que está como sonando mucho el tema. O sea, para una hernia lumbar, por ejemplo, podría dar una buena solución. O sea, esas hernias que tienen tratamiento casi quirúrgico, llegando al mismo disco herniado, es con la técnica de ozono, puede... Ah, a manera de infiltración. Exacto. Claro, también hay infiltraciones, por ejemplo, para el caso de artrosis, con ozono intraarticular. O sea, ya se está trabajando el ozono en diferentes vías, como dice bien el doctor. Aquí también. Aquí se hace. Y en todas, o sea, digamos, en cualquier parte, en este caso de la columna, a nivel cervical, lumbar, etc. Perfecto. Va muy bien. Es una de las mejores alternativas para tratamiento de inflamación y de dolor. Es verdad. Pero qué importante. Ahora, lo importante también aquí es que al margen de la terapia o de la condición física en la que nos encontremos, uno tiene que ver con cuántas alternativas puede contar. De pronto, al primer médico al que ves y te aferras a él y dices, él me va a solucionar la existencia, creo que a veces también es un poco arriesgado. Uno siempre debe buscar otras opiniones para ver si todos coinciden y hacer un descarte más. Ahora que tenemos la tecnología en nuestras manos todos los días, el paciente tiene que informarse. O sea, es una recomendación que le damos nosotros los especialistas. Infórmense sobre la terapia que van a ustedes optar. Y si les quedan dudas, entonces nosotros estamos para resolver esas dudas. Pero es importante que el paciente investigue, de tal manera que él tenga el abanico de posibilidades y el orientador seamos nosotros para decirle cuál va a ser la terapia adecuada para su situación actual. Tenemos preguntas del público. Maritza nos escribe, dice, ¿qué significa cuando salen granitos y manchas en el brazo? Supongo que los granitos y las manchas en el brazo, ¿no? Muy bien, nos vamos a un corte, sí, y luego respondemos esta pregunta. Y otras más, pues que tenemos muchas preguntas aquí. Está muy interesante el tema. Nos vamos al corte y ahora estamos aquí en Bien Por Casa. Volveremos. Muchas gracias. Continuamos. Nos fuimos al corte con la pregunta de una televidente, Maritza, que quería saber qué ocurre cuando aparecen manchas y granos en los brazos y si esto tiene alguna explicación. ¿Alguno de ustedes nos podría aclarar o de pronto tratar de explicar? Es una pregunta, como decía, un poco difusa. Claro. Habría que ver. Son manchas hipercromia, o sea, oscuras, o al contrario, hipopigmentadas. Usualmente puede ser un problema de sol, pero si son manchas, por ejemplo, acá dicen el brazo, que se asocian con manchas en el rostro, usualmente esas las solemos ver asociadas más bien a problemas de hígado. Mujer que se embaraza se tiende a manchar las manchas clásicas. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de la progesterona y de las hormonas del embarazo que sobrecargan el hígado y entonces hacen la mancha y la náusea y todo ello. ¿No salen por el sol también? El sol yo pienso que intensifica o desencadena, pero la predisposición es... Es desde el hígado. El sol colabora para que se note un poco más. Uno mejora la condición de hígado y las manchas tienden a irse, usualmente con sol o sin sol. Bueno, en este sentido, sí, pues es cierto y un poco a manera también de explicar a nuestros televidentes cuando se trata de medicina o cuando se trata de saber qué es lo que puede estar pasando, son casos particulares que precisamente habría que verlos en el consultorio y darle la atención, digamos, integral a esa persona porque cada uno somos un universo. Entonces es como que un poco amplio para poder, en este caso, hacer un diagnóstico. Y sobre eso me gustaría aclarar también o complementar que las condiciones y las recetas y las sugerencias no son las mismas. Por ende, si te recetaron esto a ti, no significa que me vaya a hacer a mí lo mismo a pesar de que tengamos las mismas condiciones o síntomas. Me imagino que las reacciones son... O que sean madre e hijo. Es terrible. Así es. Eso se ve mucho ahora en la sociedad, ¿no? La vecina me dice que es bueno, ¿no? Entonces yo voy a tomar porque la vecina me dice que es bueno. Pero como bien lo dice Cecilia, cada paciente es un universo. De repente la roncha que te salió a ti no es de las mismas características que la que me salió a mí. Y de repente mi condición hepática o renal no es la misma que tienes tú. Entonces a lo mejor a ti te doy un medicamento y te va a regio. A mí me lo das y me matas. Claro. ¿No? Hablando de reacciones de ingesta, ¿no? Hay alimentos que son muy ricos y se ven evidentemente inofensivos. He descubierto que hay gente que tiene reacción alérgica al maní, por ejemplo, o a las fresas. Claro. Y eso hasta les podría causar la muerte. ¿Eso tiene algún tipo de tratamiento, alguna forma de combatirlo para que puedan disfrutar de sus fresas y su maní sin problema? O que se pueda ver también, ¿no? Porque hay alergias que de repente uno no sabe que las tiene y de pronto te encuentras ya con una... ¿Cómo se llama cuando se inflama la alérgica? Una urticaria, un eczema. Un shog anafiláctico. Un shog anafiláctico, efectivamente. El último. Entonces, ¿ahí, por ejemplo, qué se puede hacer, como dice Oscar? Claro, si es un hallazgo, es decir, come fresas y se enroncha, por ejemplo, y que antes no estaba acostumbrado a comer fresas, indudablemente ahí se descubre, por descubrimiento, de que ese es un problema que le está causando el tema alérgico, ¿no? Pero en general la fresa no es culpa de la fresa, ¿no? Es de la condición de la persona. Ahora, sin embargo, hay algunas menestras, como el maní. El maní es una menestra, no es una fruta oleaginosa. Entonces, está cargada con una sustancia que se llama flatoxina. O sea, son ya sustancias tóxicas que podrían ser las causantes de problemas de salud. Pero es importante tener en cuenta estos descartes. O sea, si hay una forma de poder descartar ciertas reacciones. Ah, sí, por supuesto. Y los síntomas son siempre en la piel, en la respiración, o cada fruto tiene suyo. Y esto, incluso los digestivos también. Hay personas que de repente no tienen un eczema, pero sí tienen una diarrea de mal control, ¿no? Y puede ser una manifestación de una alergia alimentaria. Entonces, los signos y síntomas pueden variar. Y esto se puede ver, digamos, en un estadio a nivel prevención. Vale decir, una persona de repente que llega y que está, digamos, dando todas las luces que podría generar una enfermedad como la diabetes, por ejemplo. ¿No? O que de repente estaría en camino a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Y este tipo de cosas. Y esto a manera preventiva, donde me imagino también el yoga va de la mano o, en este caso, cualquier actividad que nos permita la relajación y, digamos, poder bajar nuestros niveles de estrés. ¿Eso se puede visualizar? ¿Se puede ver antes de...? Sí, se puede. Hay varias técnicas, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Este... A ver, por ejemplo, inclusive yendo a los todores de espalda, ¿sí? Por ejemplo, si la persona está cargada con mucha responsabilidad, entonces la zona de músculos que son tocados son las partes cervicales. Recuerde que Atlas, en la mitología griega, tenía un cuello muy recto, muy planito, horizontal, pero cuando adquiere la responsabilidad, se va a llevar la tierra encima y ya se dobla, ¿no? Una persona que soltera, sin hijos, pero luego se casas, carga responsabilidad y empieza a curvar porque la contractura muscular va a nivel cervical. Entonces, en cambio, si la persona más bien está sufriendo de incertidumbre, temor o miedo, el tema es lumbar, la parte del riñón, el orinarse de miedo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de, yo diría, de estrés, porque el estrés no es... ¿de qué estrés estamos hablando? De un estrés de tipo ansiedad, preocupación, ese es estómago, vaso, páncreas y se concentra acá. Es un estrés de tipo incertidumbre, temor, miedo, ese es un estrés de tipo renal y se concentra en la parte lumbar. Es un estrés de tipo irritabilidad, cólera, rabia, resentimiento, eso es la parte dorsal baja donde se concentra. O sea, ahí van los dolores y las contracturas. O sea, ¿por qué me he hecho una hernia cervical y no una lumbar? O al revés. Es por el tipo de estrés. Estrés es un término muy genérico, pero hay que ver, si la persona, por ejemplo, sufre de tristeza, de soledad, nostalgia, pulmón. Y donde está? En la parte dorsal alta. Entonces, ahí es donde tiene el problema y donde tiene el dolor de espalda, por ejemplo. Entonces, esto es medicina oriental. Sí, claro. O sea, es la asociación específica de tipo de emoción con órgano específico. Y esto se puede ver, evidentemente, a manera preventiva, sin que vayas a realizarte los análisis, los exámenes y poder ir dándole, que siempre opinamos todos acá, es lo mejor, el ataque frontal en prevención antes de que se desarrolle y se presente la enfermedad con todos los síntomas. Hay otras técnicas, como por ejemplo, en biomagnetismo y bioenergética, donde tú puedes hacer la lectura del cuerpo, ahora que estamos hablando del libro de Wataru, en los que tú puedes identificar algunas patologías antes de que éstas hagan una manifestación física, ¿no? Mediante la lectura de la elongación o acortamiento del miembro inferior, ¿no? Este es el paciente echado. Tú puedes hacer preguntas al cuerpo y el cuerpo es lo suficientemente sabio para poder responder. Entonces, hay algunos pares biomagnéticos que pueden salir en el rastreo, donde tú puedes identificar, por ejemplo, un par para algún tipo de tumoración. Entonces, el paciente aún no tiene ningún signo físico de la tumoración, pero ya el cuerpo te va diciendo, si hay una tumoración, búscala, ¿dónde está? Entonces, hay algunas técnicas de medicina alternativa y complementaria que te ayudan a buscar estas patologías que todavía no tienen una manifestación física propiamente. Claro, claro. Y eso es lo interesante, ¿no? Que puedes prevenir antes de lamentar, como dice el dicho antiguo. Claro, la predisposición también es importante, ¿no? Decíamos hace un rato, hay muchas opciones, hay oportunidades para cada uno. Hay que ver cuál es la dolencia, cuál es el objetivo que se quiere lograr, pero tiene que haber también una gran convicción de lo que voy a hacer, ¿no? Porque si me sugiere mi vecina, haz yoga porque te va a hacer bien y de pronto nunca lo he hecho y no me interesa y no estoy interesado de pronto en estar servido para que me resuelva la dolencia, no va a funcionar. Así esté con el mejor especialista. ¿Eso es cierto? ¿Podría funcionar así? Yo les diría lo siguiente. El yoga es un sistema que trabaja con el cuerpo humano, ¿no? En principio regula el metabolismo, regula el sistema neuroendocrino. Entendamos bien, o sea, yo por eso es que nunca doy clases de yoga si antes no tengo una sesión de una hora donde les explico qué es, qué pueden esperar y por qué, cuáles son los fundamentos. Entonces, la esencia del cuerpo humano, o sea, la razón por la que nosotros como existencias, como seres, y hablamos de Yang Yin, dos polos opuestos que forman una realidad. Nosotros como polos opuestos, un polo es cuerpo-mente, nace y muere, tiene un tiempo. El otro polo es no cuerpo, no mente, no está dentro del espacio-tiempo y es una existencia, están unidos. Esta existencia está unida a este cuerpo. ¿Con qué propósito? Si no necesita ni comer ni nada. Está fuera del espacio y el tiempo. Es un ser. Está dentro de un cuerpo con un propósito. Ese cuerpo es un mecanismo para que esta existencia evolucione. ¿Y cómo evoluciona esta existencia? A través de las percepciones que me trae la vida y de las respuestas que doy. Ese es el continuum de la vida. ¿Cómo percibo? ¿Cómo veo colores? Por el sistema nervioso óptico que me transmite al cerebro las formas y colores. ¿Cómo oigo? Sistema nervioso. ¿Cómo vuelo? Bulbo olfativo. Entonces, el sistema nervioso me permite percibir, sentir. ¿Y cómo reacciono? Ese sistema nervioso acciona sobre las glándulas endocrinas, tiroides, pituitarias, subparrenales, vaso, etc. Y produce secreciones que me dan alegría, me dan depresión, etc. Entonces, las percepciones y las reacciones que es el continuum de la vida, la esencia es el sistema neuroendocrino. Todos los demás sistemas son para que eso funcione. Entonces, el principio es el sistema neuroendocrino. El yoga va ahí. Directamente a regularlo y a perfeccionarlo, a optimizarlo. Si yo optimizo y regulo el sistema neuroendocrino, mis defensas funcionan. Mi inmunología funciona. Mi metabolismo funciona. Mi digestión funciona. Por lo tanto, mis probabilidades de estresarme más de la cuenta o de enfermarme son mucho menores. Si yo combino eso con una alimentación adecuada, porque el yoga implica sistema de alimentación, las enfermedades no pueden aparecer. El cuerpo humano fue diseñado por la naturaleza para ser sano. Es perfecto. Hay inteligencia corporal. El cuerpo hace miles de funciones sin que nosotros intervengamos. Es inteligente. De autorregulación. Exacto. Hay una inteligencia emocional, hay una inteligencia espiritual. La armonía de esas tres inteligencias es yoga. Es el sistema. Práctico. Uno puede permitir. Cuando uno le explica eso a una persona con los fundamentos y después entra a hacer yoga, entonces sí funciona. Pero como todo en la vida, tiene que ser con una persona que esté, digamos, ampliamente capacitada, calificada. Porque hay muchas personas que se presentan en todas partes como instructores de yoga o también incluso como médicos en medicina alternativa, qué sé yo, y fuera de ayudarte más bien te pueden lesionar en el caso de las posturas en yoga. Exactamente. El tema del concepto de prevención, que era tu pregunta inicial, ¿verdad, Cecilia? Sí. Existe lo que se llama prevención primaria. Cuando la persona sana continúa sano, ¿por qué conformarse con una salud de 12? Si podemos tener una salud de 18. Claro. Entonces, optimizar para que el sano esté, no solamente sano, sino esté mucho más sano y pueda cumplir todos sus roles mentales, funcionales, sociales. Ajá. Ese es uno. Y lo otro es la prevención secundaria, que es diagnóstico precoz. Ajá. Mamografía, papanicolado, ¿no es cierto? Claro. Pero es cuando ya apareció el problema. Es cuando se llama prevención secundaria. Ajá. Diagnóstico precoz de algo que ya apareció. Y claro, lo puedo controlar porque es reciente. Pero en mi filosofía, yo prefiero más bien ir por la prevención primaria. Primaria, claro. O sea, para que el sano no se enferme. Ajá. Como en China, este, se pagaba a los médicos que cubrían una determinada población para que los mantuviera sanos. Y si se le enfermaba a uno, dejaban de pagarle el Estado. ¿No? Por no cuidarlo para que no se enferme. Claro. Ese es un sentido de prevención. Entonces, en prevención, sobre lo que ha mencionado Julio, sobre el tema grandioso que manifiesta la yoga, vienen todos los trabajos de desintoxicación preventivos. Yo puedo desintoxicar, o sea, yo mido para ver cómo está mi hígado. Mi hígado está funcionando como 13. Entonces, lo desin... Y claro, la persona tiene problemas hepáticos, sensación de boca amarga en la mañana, manchistas que le han empezado a salir, acné que es de tipo hepático, contractura muscular que es de tipo hepático, etc. Entonces, yo puedo dar ahí una dieta desintoxicante hepática. Puedo darle ahí una serie de otros elementos. Agua con aceite en las mañanas. Puedo darle una serie de elementos para desintoxicar hígado, por ejemplo. O es un problema de riñón o es un problema de desintoxicación general. De tal manera que si yo la parte de desintoxicación la hago mucho más eficiente, evidentemente voy a tener muchísima menos posibilidad que la persona se enferme. Y por el contrario, aumenta su elambital, su poder, digamos, de vigor y de energía. Y cuando es una enfermedad desencadenada por algún virus, bacteria, etc. En el caso, por ejemplo, de la gastritis, una gastritis que se puede volver recurrente por presencia del helicobacter pylori, que es esta bacteria que se adhiere a las paredes del estómago, o, digamos, cualquier virus que se puede coger en el ambiente, en el caso, por ejemplo, del virus del papiloma humano para un cáncer de cuello uterino, ¿ahí también funciona este tipo de terapias? Claro, sí. Totalmente, sí. En el caso, por ejemplo, de biomagnetismo, tú puedes trabajar, identificar los agentes infecciosos mediante este rastreo que les digo con las piernas. Entonces, tú identificas el agente que está provocando los problemas y puedes atacarlo en el momento con los imanes de diferente polaridad, positivo y negativo. Ahora, es muy importante, como dice bien el doctor, que el paciente, luego de haber hecho el diagnóstico y el tratamiento, se cuide más adelante, ¿no? Porque yo encuentro helicobacter, como tú dices, pero si yo me voy a comer ensaladas a la calle, voy a comerme mis ceviches a los agachaditos, de todas maneras que me cojo el helicobacter de nuevo. Entonces, tienes que tener una disciplina luego de someterte a las terapias. Porque en ese caso particularmente, ¿no? Para poder deshacerse del bicho, matar ese bicho, se indica pues una serie de, un combo de fármacos, pero bien potentes, porque tengo entendido que así nomás no muere. Así es, incluso también hay, en el tema mío, sobre todo de bioenergética y biomagnetismo, hay algunas manifestaciones clínicas que parecen ser ocasionadas por algún agente y al final es otro el que lo produce, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido casos de gente que viene con una urticaria y una rinitis alérgica y cuando haces el rastreo encuentras hongos, hongos contagiados por pájaros. Entonces, empiezas a preguntar, ¿no? ¿Tú tienes pájaros en tu casa? Y a veces te dice, sí, mi vecina cría palomitas, ¿no? O yo tengo un lorito en la casa. Entonces, claro, vienes a terapia, uno te identifica a la gente, lo atacas, pero si sigues viviendo con los agentes que te infectan, otra vez vamos a lo mismo. Claro. Entonces, la prevención es la clave realmente. Y hay un axioma antiguo en medicina alternativa natural que dice, no existe enfermedad física que primero no se haya originado a nivel mental emocional. Siempre es así. Por ejemplo, en el caso del helicobacter pylori, esa es una bacteria que se asocia al problema de gastritis. Entonces, el tratamiento convencional es antibiótico, ¿no? Por tantos días para que se elimine. Y una vez que vuelven a comprobar que el helicobacter ya fue eliminado, sin embargo, la gastritis continúa. Y entonces, ¿cómo? Si el causante ya lo hemos eliminado, ¿cómo es que continúa? Continúa porque la persona sigue siendo ansiosa, tiene desperfeccionista, 19 y medio es malo, ¿no? Este, muy responsable. Es eso. Entonces, es parte de personalidad, ¿no? O de actitud, que hay que modificar. Yo digo, baje el volumen. Claro. No esté a 150. Póngalo a 50 nomás. Claro. Relájese. En esos casos, vaya a hacer yoga. Exactamente. Yo se lo envío. Se lo mandamos. Claro. Muy bien. Lo que sí no tiene cura ni solución es el tiempo, porque se va nomás. Sí. Y contra eso no hay nada que se pueda hacer. Pero muy interesante el tema realmente. Pero les agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido maravilloso poder escucharlos y creo que nos... Ha sido terapéutico. Ha sido terapéutico. Y saludable para todos. Nos alumbra mucho más la ruta y quiero agradecerles nuevamente y espero que podamos contar con ustedes en otra próxima visita para seguir empleando este tema que es tan importante. Gracias. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Volveremos. Vamos al corte y regresamos con esto. Yo quiero... Gracias.